Acá estamos en el Hard Rock Stadium listos para presenciar un partidazo entre dos selecciones mundialistas preparándose para Rusia. ¿Cuáles son sus aspiraciones para su selección en el mundial? Ah, bueno, que haga un buen desempeño. Creo que Perú va a hacer una buena campaña en el mundial y va a ser un éxito. Bueno, en realidad nos ha costado bastante trabajo después de 35 años, pero ojalá que hagan un buen papel. Han causado una gran alegría al pueblo peruano. ¡Muy lejos, señorita! ¡Vamos a ser campeones del mundial! Yo, bueno, personalmente creo que vamos a llegar lejos, eso es nuestro anhelo. Yo creo que lo importante es hacer bien la fase de grupos y los octavos de final, ahí se puede ver cualquier cosa, pero creo que es hacer una buena presentación en grupos sobre todo. Sí, que llegue lo más lejos posible, que haga una buena actuación. Esperemos que pase la primera fase. Hoy día yo estoy contento realmente porque Francia ha perdido con Colombia, que es nuestro vecino. Eso demuestra que no hay ningún problema en poder ganarle a Francia. Bueno, realmente yo aspiro que Perú va a ganar el mundial como cualquier persona que va a apoyar a su selección. Vamos a clasificar a la segunda ronda. Vamos a ganar Dinamarca, Francia empatamos y contra Croacia empatamos. Vamos a ganar Alemania y a Francia, de todas maneras. Lo mejor, lo mejor es lo mejor. O sea, quisiera que llegue al octavo de final. Yo creo que después de 36 años, creo que, ¿no? Igual, lo mismo, que llegue al octavo de final, lo más que pueda llegar. Yo en verdad tengo fe en la selección. Han hecho un gran trabajo a lo largo de las eliminatorias. Sí, hombre, también he jugado con Farfane de Schalke, así que reconozco muy bien. También hemos analizado la selección en general. Por eso digo, no es casualidad que están clasificados para el mundial. Les deseo toda la suerte del mundo y ojalá puedan hacer un buen mundial. Sí, esta selección a nivel individual está bastante fuerte, como todos lo han visto. Pero como equipo nuestro, creo que no es más claro, tuvimos que concretar las ocasiones que tuvimos, ¿no? Si no estamos en 100%, hay que correr más, luchar más, pelear más. Y si no ponemos todo esto en el partido, es muy difícil jugar contra cualquier equipo. Sobre todo contra un buen Perú, que todo esto tienen y tienen candidata. No sé si lo sorprendimos, pero nosotros hicimos nuestro juego. Lo venimos demostrando desde hace varios meses, años. Así que estamos felices porque se logró un buen juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!